La joven austriaca Natasha Kampus fue secuestrada durante más de ocho años. Su raptor, Wolfgang Pricklopil, se suicidó la misma tarde del día en que ella logró escaparse. Kampus contó su historia en el libro 3096 días, una historia que ahora se ha llevado a la gran pantalla. La película acaba de estrenarse en Viena. En 1998, Natasha Kampus era una niña de 10 años cuando fue secuestrada camino al colegio. La actriz británica Antonia Campbell Hughes interpreta el personaje de Natasha Kampus durante su adolescencia. Pienso que la película es un buen trabajo que muestra a la gente la historia de una fuerza excepcional, la capacidad que tienen ciertas personas para sobrevivir en las circunstancias más adversas. Aunque también hay zonas grises sobre aquella relación que la gente no entenderá necesariamente. Durante años, Natasha estuvo encerrada en un cuarto de seis metros cuadrados en un sótano sin luz natural. Kampus escribió su diario en el papel del baño durante el tiempo de su reclusión. Tras sufrir vejaciones e innombrables violencias, Natasha logró escaparse en el año 2006. Bueno, le he dado muchas vueltas al por qué teníamos que contar esta historia y por qué había que hacer una película sobre este suceso. Cuando leí el libro, para mí todo resultó más claro. Es la historia de una supervivencia. Es la historia de cómo sobrevivir a ocho años de infierno. La película ha sido dirigida por la realizadora germano-estadounidense Sherry Hormann, que estrenó en 2010 Flor del Desierto. 3.096 días se estrena estos días en Alemania, Austria y Dinamarca y estará en las carteleras argentinas el próximo 18 de abril.